Por otro lado, el presidente de ANDA, Marco Fortín, explicó el proceso de financiamiento de 53 millones de euros aprobados por la Asamblea Legislativa para la rehabilitación y modernización de la planta principal potabilizadora de agua. Además aclaró sobre la actualización del subsidio en la tarifa de agua. Tras la aprobación del préstamo de 53 millones de euros con el gobierno de Francia para la rehabilitación y modernización de la planta potabilizadora Las Pavas, el presidente de la Asociación de Acueductos y Alcantarillados ANDA, explicó que una vez se ha ratificado dicho préstamo, se iniciará el proceso de licitación en febrero próximo. Los términos de referencia están listos. O sea, ya si el crédito se aprobara de esta semana a la otra, nosotros podríamos hablar de que en el transcurso del mes de febrero podríamos estar sacando la licitación y a finales de marzo, por tarde, podríamos estar adjudicando a la empresa ganadora y arrancar en el mes de abril. Es importante los tiempos porque los motores que usa la planta no son motores que se encuentran en el mercado libre. O sea, no son motores que digo, bueno, se compra el motor y lo manda a traer, no. Son motores que se fabrican. En este caso, tendrán que fabricarse 21 motores de 2.250 caballos cada uno. La planta potabilizadora Las Pavas se construyó entre 1988 y 1993 para mejorar el servicio de agua potable al área metropolitana de San Salvador. Actualmente, este obsoleto sistema genera pérdidas de 128 millones de dólares anuales. Hay un gasto de 9.5 millones de dólares al año, al año, que es de pura fugaz. Sin tomar en cuenta que te voy a dar un número que realmente es alarmante. La cantidad de agua que se pierde por tuberías antiguas que no se han cambiado y que no son de esta administración el problema, sino que es un problema que viene de décadas, se pierden 128 millones de dólares al año. Porque se pierden aproximadamente 175 mil metros cúbicos a un costo aproximado de 77 centavos al metro cúbico. Fortín además explicó en Genteve Opiniones la actualización del subsidio al servicio de agua potable y defendió el carácter progresivo que tiene de acuerdo con el consumo de cada familia. Yo creo que es importante que el televidente de Genteve tenga claro que el subsidio lo absorbe, anda, y lo logra hacer a través de la tarifa cruzada. El que consume menos pagará menos y el que consume más tendrá que pagar más. Entonces, así es como logra, anda, dar este subsidio. En el tema de consumo de agua potable también es importante recordar que El Salvador necesita con urgencia la aprobación de la Ley General del Agua, normativa que contribuirá a hacer uso ordenado y eficiente del agua para el consumo humano. Sin embargo, no ha sido respaldada por el partido Arena.